Hola gente de mi corazón, ¿qué tal? En este vídeo de Roblox os voy a enseñar a cómo ser un híbrido. Lo primero que tenéis que hacer es aceptar el contrato de este señor. Y al aceptar la misión, os pondrá la misión ahí arriba, donde tenéis que limpiar 10 veces la suciedad del suelo. Como al terminar la misión te da 75 yenes, podéis hacer lo mínimo dos veces la misión. Para luego ir por aquí, por donde estoy yendo yo, y luego comprar una katana que vale 10 yenes. Una vez que tengáis comprada la katana, ya podéis hacer misiones donde podéis matar a poseídos. Sí, literalmente poseídos. Una vez acá, este niño os dará la misión de matar a 3 poseídos por 400 yenes. Así que eso es demasiado dinero, pues, para comprar distintas cosas. Una vez hecho la misionera, ya podéis hacer misiones donde podéis matar a poseídos. La misión nos dará 400 yenes y 20 de experiencia. Por lo que podemos almacenar ese dinero para futuros contratos con demonios. Sí, futuros contratos con demonios. Si nos vamos con este tipo, nos dará contratos con diferentes demonios. El mínimo de yenes son 3.000 y luego va sumando así cada 500 yenes hasta... 4.500 yenes. El máximo de contratos son 3 contratos. Aquí sería otra zona donde aparece el corazón débil y... Otro de los lugares sería ahí y por último... Aquí. Este es el último lugar. Después de eso, para tener los requisitos de ser un híbrido, pues, hay que tener el corazón de débil más 10.000 yenes. Pero para poder encontrar el corazón tenéis que buscar de servidor en servidor porque es que es muy poco probable que aparezca. También suele aparecer el corazón del débil. Después de los requisitos, pincháis así y en lugar de aceptar, donde os pondrán una cinemática y sin que os dais cuenta, ya tendréis el híbrido. Son 3 híbridos y son literalmente aleatorios. O sea, puede tocar Chainsaw Man, Katana Man y el demonio de las bombas, que es el que tengo yo. Para los que vais en PC, pues, para transformarse es con espletar en la T. También hay un apartado donde si pincháis en el apartado rojo, bueno, en el logo rojo, os pondrán aquí donde podéis mejorar las habilidades del híbrido. Que la más alta de todas es para poder revivir. Y aquí os pondré una escena donde lucharé contra un poseído usando al híbrido. Y bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Esto ha sido como un pequeño tutorial donde enseñé desde el principio hasta el final y para la gente que no lo sabía. Así que bueno, gente, nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.